Bien, en esta parte del programa vamos a hablar con Walter Mark. Hay dos estados fronterizos que parecen tener unas condiciones especiales en lo que se refiere a la situación, cómo la dictadura los trata. Y además presentan también el tema de la pandemia y es por donde regresan la mayoría de los venezolanos que están viniendo nuevamente a Venezuela. ¿Cuál es la situación del estado Táchira fundamentalmente? Se lo preguntamos a Walter Mark. También con él vamos a hablar de otro tema, pero vamos a comenzar con la situación de la frontera. ¿Qué nos dice Walter? ¿Cómo está usted? Gracias por atender a nuestra llamada. ¿Cómo están las cosas por allá en el Táchira? Excelente. Dentro de lo relativo, porque tenemos que invocar un apoyo superior para poder entender lo que está pasando no solamente en la frontera, sino en el resto del país. La frontera tiene su fortaleza y sus habilidades. Para nosotros es importante porque es un punto de abastecimiento logístico para medicinas y para alimentos, pero también hay un grave problema del paso por las trochas, la falta de controles sanitarios, y también el que los venezolanos han tenido que regresar frente a la crisis de la pandemia a nivel internacional. Y hay una disyuntiva. Por un lado no se le puede negar el regreso a los venezolanos, pero por otro lado también hay que garantizar el derecho a la salud. Más por una concepción divina que por una realidad del gobierno venezolano, pues el número de personas contagiadas en el Táchira es menor, aunque no hay cifras oficiales, pareciera que tampoco es tan alto como en otras partes del país, lo que pasó en Margarita y en el centro. La situación ahora se está agravando con el tema del aumento de la gasolina, que el gobierno no es sincero realmente lo que está aconteciendo y a nivel de lo que ellos llaman sectores no priorizados, van a pagar 50 centavos de dólar por litro. En una economía como la nuestra, con una depresión, con una inflación muy alta, el venezolano promedio está ganando un dólar, o sea, alcanzaría para dos litros lo que gana al mes. Indudablemente que había que desincerar la situación de la gasolina, no tan alto como el precio del mercado internacional, pero tampoco tan bajo que no cubra los costos de producción. El problema es que decretaron la implementación inmediata y hay una anarquía en todo el país y en todo el Estado porque hay que adecuar las estaciones de servicio, hay que adecuar las contabilidades. En síntesis, el gobierno sigue cometiendo graves errores con respecto a la gasolina y con respecto al manejo de fronteras porque continúa la gente pasando por las trochas sin ningún tipo de correctivo y eso pone en riesgo la salud de los venezolanos de manera colectiva. Walter, cada día son más complejos los problemas para los venezolanos, pero pareciera que no se logra un consenso en Venezuela para confrontar, para enfrentar al causante de todos esos problemas y cada vez que más o menos hay una fuerza política o un cierto consenso, esa se revienta desde adentro y se pulveriza hacia afuera. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre con la sociedad venezolana? ¿Por qué nos hemos convertido en una especie de máquina anticonsenso frente a la dictadura? Bueno, la sociedad venezolana ha respondido. Si usted observó el 23 de enero del año pasado, yo como parlamentario y como líder social jamás había visto en la historia venezolana tanta multitud en la calle. El fracaso no es en el pueblo, el fracaso es en la dirigencia. Hay que revisar qué pasó con la Coordinadora Democrática, qué pasó con la MUT y qué pasa ahora con el Frente Amplio. No hay una estructura de una organización civil que enfrente a la dictadura porque es una convocatoria emocional sin ninguna estructura orgánica que conduzca las luchas. Aquí hay muchas respuestas espontáneas en todo el país. Hay un segundo problema, que es un problema ideológico. No podemos seguir combatiendo la dictadura con métodos democráticos. Tenemos que definir si vamos hacia una lucha de liberación nacional, inspirado en los padres de la patria, inspirado en San Agustín, pero no puede ser que estemos jugando a la candelita con sectores militares sin que ideológicamente nos estemos preparando para una defensa espiritual de Venezuela. Hay un tercer elemento, que es el problema espiritual. Aquí hay una guerra espiritual. Aquí hay fuerzas oscuras que operan a través de unas corrientes afrocubanas. Entonces tenemos que invocar la fuerza nuestra del pueblo cristiano, del pueblo católico, de los cristianos no católicos, para que nos unamos en fe, en ayuno, en oración, en esperanza. Pero hay que activar esas fuerzas espirituales frente a esta crisis. Hay otro cuarto elemento, que son los aspectos internacionales relativos a la diplomacia. Tiene que ser una diplomacia más coherente, menos incursiva, y por esa razón también tenemos que ir a un quinto planteamiento que tiene que ver un poco con lo que vamos a conversar ahora, que es lo relativo a la justicia internacional. Porque las sanciones económicas hasta ahora no han afectado al régimen, han repercutido de manera colateral en el pueblo, mientras que una sanción penal internacional contra Maduro y los miembros del alto gobierno es de manera personal, no es abstracta. Entonces nosotros tenemos la vía... Bueno, Walter, me va a permitir, porque tengo que hacer una pausa. Al regreso vamos a entrar dentro de esa justicia internacional con todas las acciones que ustedes han venido intentando con la fiscal y ahora la fiscal internacional pareciera que toma un giro, aunque me decía Ramírez León, da la impresión, pero en el fondo no lo hace. Entonces me gustaría su explicación dentro de esa justicia internacional como presión para lograr un cambio en Venezuela. Breve pausa y al regreso Walter Márquez con todos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!